El gobierno del presidente Pedro Castillo oficializó este jueves, a través del Decreto Supremo número 130-2022-PCM, el levantamiento del Estado de Emergencia Nacional decretado en marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19, mes en que se registró el primer caso de coronavirus en el Perú. El primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, señala que la derogación del Decreto Supremo número 16-2022-PCM, que establecía el Estado de Emergencia Nacional, se debe a la evolución de la pandemia, el avance del proceso de vacunación, la disminución de la positividad, la disminución de los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos y la disminución de los fallecimientos por COVID-19. La última prórroga de esta norma se dio el 29 de septiembre mediante un Decreto Supremo, donde se indicaba la vigencia del Estado de Emergencia hasta el 31 de octubre. En este último Decreto Supremo se especificaba una serie de restricciones, sin embargo, todas quedan derogadas con la oficialización de esta nueva medida. ¿Qué restricciones quedarán derogadas con el levantamiento de esta nueva medida? Es obligatorio el uso de una mascarilla KN95 o, en su defecto, una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria o de tela, en establecimientos de salud, vehículos del servicio de transporte terrestre de personas y espacios cerrados sin ventilación. Los peruanos y extranjeros residentes de 12 años a más, cuyo destino final sea el territorio nacional en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben acreditar haberse aplicado las tres dosis de vacunación. La verificación de la vacunación contra el COVID-19 a través del carnet físico o virtual, conjuntamente con algún documento oficial de identidad. Es opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos y espacios cerrados ventilados. Es obligatorio el uso de mascarillas para personas con síntomas respiratorios, tanto en espacios abiertos como cerrados. En las instituciones educativas, el uso de mascarilla es opcional para los estudiantes y docentes, debiendo garantizarse la ventilación adecuada conforme a la normativa vigente. Además, el Decreto Supremo 130-2022-PCM indica en una disposición complementaria final que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, dentro del ámbito de sus competencias y en permanente articulación, promueven el uso facultativo de mascarillas, la vacunación contra la COVID-19 y otras medidas de promoción y vigilancia de prácticas saludables y actividades en relación a la emergencia sanitaria, para lo cual el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, dicta las disposiciones que resulten necesarias.